¡Suscríbete al canal! Muy bien, sí, me gusta esta formación, joven, informada, no por mí, yo lo único que hago es, como bien digo varias veces, hablar de esto que es ese, pero me da pena, me da pena. ¿No es Nico Yarri? Sí, soy... Parece que la formación le da pena. Vamos a ver cómo llegamos a febrero. Me da pena todo. ¿Qué será? No, yo fui compañero de Alan, el papá, en el colegio, bueno, a Jaime lo conozco mucho, le tengo mucho cariño. Ya se acuerda cuando me paró en la entrevista con, ¿cómo se llama este chico? Tomá González, que dio la historia de la máquina del ruso. Claro, claro. Bueno, no, me da lata, me da pena porque creo que no, me cuesta creer una cosa así, me cuesta creer que Yarri se haya puesto algo para jugar, me parece bastante innecesario, es un chico muy inteligente, creo que tiene gente preparada también al lado, así que yo espero que esto, espero realmente que esto sea un error y que se solucione. Que se aclare, ¿no es cierto, Cristian Arcos? Sí, bueno, hay algunas señales, creo yo, dentro de lo malo, positivas, ¿no? Que Yarri haya dado su versión de inmediato, lo hizo a través de redes y todo, pero no es una versión corta, una versión donde entra en detalle, me parece que eso es bueno, donde se pone a disposición de la investigación. No dice aquí, no, que aquí hay, no, no. Evidentemente él sigue hablando de su inocencia, ¿no? Pero a lo que voy, se defiende con argumentos, digamos, y se pone a disposición de lo que ocurra. Yo creo que es que seguir los pasos, evidentemente el golpe no es suave y me parece, no sé si habrá influido porque, no tengo la información, a lo mejor Carlitos que maneja mucho más el tenis, desde cuando Yarri sabe este dato, pensando un poco en lo que fueron las últimas semanas de Yarri, imposible jugar con la cabeza si te enteraste de lo que se venía, era imposible, ¿no? Es una formación, decimos, para este martes de tenores, que ofrece ida y vuelta también con la juventud de Manolo Fernández, Carlos Madariaga y Hans Hott, que nos propone en este ida y vuelta la pregunta y ya nos metemos a los antecedentes de la situación de Nico Yarri. Claro, referida a la situación de Yarri anunciada esta mañana, a propósito del doping de Nicolás Yarri, esta es la pregunta para los superamigos de ADN. Juegue. ¿Qué otra noticia deportiva te dejó marcando ocupado? La contestas en Twitter con el hashtag los tenores, en el Facebook Live de ADN y, por supuesto, con mensaje de texto, como todos los días hasta ahora, en el WhatsApp de ADN, más cinco, seis, nueve, siete, 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 dos, siete, cinco, siete, dos. ¿Qué otra noticia deportiva te dejó marcando ocupado? Los antecedentes sobre la mesa, Carlos Madariaga, para analizar este momento del Nico Yarri. Exactamente, Carlos Tenores, lo que consultaba recién Cristian Alcóz, fue notificado de Nicolás Yarri el cuatro de enero, y eso tiene una particularidad bien especial porque se ha conocido la sanción hoy, pues, es desde el día de hoy que rige la suspensión provisional para Nicolás Yarri, donde se inicia, por supuesto, el periodo, además, para que el chileno pueda apelar ante esta situación de un topaje no negativo, como se llama, ante el conocimiento de haber encontrado en las muestras de orina del número dos de Chile, el metabolito ligandrol y el estanosolol, que son dos fármacos complejos, uno de ellos, el más complejo de todos, es el del estanosolol, que es un fármaco que estimula la síntesis proteica y que promueve el desarrollo muscular. Es por esta sustancia, por ejemplo, que fueron sancionados hace algunos años Ben Johnson, atleta canadiense, recordemos, y también Marco Arriaga, ciclista chileno. Así que es una situación muy delicada por el hecho del estanosolol. En el caso del ligandrol se vende para también la estimulación muscular. El tema, y es lo que alega Nicolás Yarri, que habría un caso de contaminación cruzada de estas multivitaminas, entre las cuales uno de estos compuestos es precisamente el ligandrol, y esta contaminación cruzada apunta, de hecho, directamente a su médico, que es el que le recomienda el uso de esta sustancia porque no tendría ningún tipo de problema en usarla. Sin embargo, producto de esta supuesta contaminación cruzada que apunta Nicolás Yarri en su extensa declaración a través de la cuenta de Instagram, es que se produciría este problema con sustancias derechamente prohibidas por parte de la Agencia Mundial Antidopay. Bueno, ya hay reacción del Nico Yarri, hay más reacciones. El que más sabe, Rodrigo Hernández, en la línea. ¿Cómo le va Rodrigo Hernández y cómo recibe esta información mala para el tenis y uno de los nuestros? Hola, Carlos. Es un golpe, en verdad, durísimo, no solo por la carrera de Nicolás Yarri, sino también pensando en función, por ejemplo, del ATP de Santiago. Uno de los mayores atractivos de este torneo que regresa a Chile era ver precisamente en acción a Yarri, en un torneo que además organiza a su familia y donde presumiblemente iba a jugar en dobles con Cristian Garín, que además ambos componen una tremenda pareja de dobles. Quedó claro, bueno, uno de los puntos que ganó Chile en la ATP Cup fue precisamente por esa vía y son dos jugadores con mucho potencial en esa especialidad. Y también pensando en el duelo de Copa Davis de marzo, que a mí me parece que Yarri se va a perder a todo evento, esa llave frente a Suecia, en Estocolmo, y donde Yarri obviamente no va a llegar. ¿Por qué decimos no va a llegar? Porque independiente de que se pruebe su inocencia o que finalmente se establezca, por ejemplo, una desprolijidad del doctor, hay sanciones que tienen carácter leve, pero que se aplican de todas maneras, que es lo que yo creo que puede eventualmente pasar en este caso, una sanción entre tres y seis meses, ojalá sea lo más leve posible. Me parece que no debiera ser una sanción larga porque, bueno, Yarri además está muy llano a colaborar, que es, por ejemplo, algo que no ocurrió con la brasileña Beatriz Haddad, una chica que arrojó una sustancia parecida, que tuvo diez días para presentar sus descargos, no lo hizo y su, bueno, y todavía no sale el fallo definitivo en su caso, pero esa sanción preliminar finalmente quedó congelada y ya lleva harto rato sin poder competir. En el tenis sudamericano también hay tremendos casos, hay grandes ejemplos, pero lo de Yarri obviamente es un golpe muy duro para su carrera, para el ATP de Santiago y para el equipo chileno de Copa Davis. Rodrigo, tenemos acá la opinión de un auditor, Alejandro Andrade lo plantea así, no es dopaje, es un resultado analítico adverso, no es lo mismo. Lean el código mundial por último antes de opinar, una infracción al código no representa dopaje necesariamente, la presencia de una sustancia prohibida es una infracción al código, pero no necesariamente dopaje, por eso es un resultado analítico adverso. Te comparto esa opinión que llega aquí a las redes sociales de ADN de un auditor, Alejandro Andrade, no sé si usted concuerda. No, comparto plenamente lo que dice el auditor, tiene toda la razón, el problema es que los antecedentes que obran en función de la Federación Internacional, del ATP y de las decisiones tomadas anteriormente, apuntan en una línea de un castigo leve bajo el concepto de desproligidad, porque una cosa finalmente es palabra contra palabra, es lo que demuestra el estudio versus la versión del jugador. En el caso que te marcaba yo, por ejemplo, de los tenistas argentinos entre los 90 y los años 2000, con un dopaje positivo para Mariano Puerta, para Guillermo Coria, para Juan Ignacio Chela, para Guillermo Cañas y, por ejemplo, Mariano Hood, un doblista argentino que tomaba un remedio para la alopecia, a él se le caía el pelo, tomaba un remedio y finalmente eso le terminó, digamos, generando un positivo. Son casos que cada uno en su particularidad, bueno, dejaron muchas dudas y más de algunos, por ejemplo, en el caso de Guillermo Coria, que finalmente fue sancionado con siete meses, tiene tal vez ciertas similitudes a las de Nico Yarri, porque él hasta el último minuto alegó completa inocencia y precisamente un cruce, digamos, como lo que sucedió en el caso del chileno. Pero yo, si tú me preguntas una opinión personal, conociendo a Yarri, a su equipo, a la tradición de su familia, a lo buen competidor que es, a lo sano del chico, yo creo que acá hay eventualmente entre un infortunio respecto de un medicamento contaminado o una desprolijidad del doctor que, bueno, optó por darle un multivitamínico, tal vez sin verificar bien el origen de sus componentes, pero me parece que lo de Yarri no apuntó en ningún caso a sacar ventaja deportiva. Rodrigo, abro la conversación aquí en el panel con Cristian Alcos, Luca Tour, está Manolo Fernández, Hans Hott y Carlos Madriega siguiendo atentamente este tema. Carlitos, se conoce la identidad del médico y la otra pregunta, ¿cuándo Nico Yarri hace su cambio de entrenador? No, él no se conoce todavía el origen del doctor que le recomienda este multivitamínico a Nicolás Yarri y recordemos que comenzó a trabajar con Dante Botini a fines de diciembre, cuando ya se oficializa el cambio de entrenador, la salida de Martín Rodríguez a fines de diciembre, cuando ya aparece Dante Botini como nuevo entrenador. Ahora, hay que recordar que esto es una muestra que se obtiene de orina de Nicolás Yarri en noviembre, en las finales de la Copa Davis en Madrid. Por tanto, él tuvo que jugar la ATP Cup ya notificado de esta sanción provisoria, que le puede reportar hasta dos años de sanción y de suspensión de toda actividad deportiva, y considerar, por ejemplo, que Yarri tenía la posibilidad de jugar como perdedor afortunado, como Lucky Loser, en el ATP 250 de Laida hace dos días, y era extraño que no se hubiera anotado en la lista para poder ser parte de esa opción y entrar, como finalmente se dio con la bajada de dos tenistas. Yarri definitivamente no se anotó, y bueno, la notificación de esto explica todo. Entonces, si está tan detallado eso, el doctor tratante en ese minuto sería el de la Copa? ¿Podemos inferir un poquito eso? No, no necesariamente, eso puede ser, claro, puede ser algún tipo de sugerencia de su cuerpo técnico, de la Copa Davis, tampoco se hacen cargo al respecto. De hecho, la Federación de Tenis publicó un tuit, de hecho, ni siquiera han comunicado un tuit, en el cual señalan que no van a hacer ningún tipo de declaración oficial al respecto. Pese a que, insisto, esto se da en el contexto de la participación chilena de Copa Davis, pero se apunta derechamente al staff más directo de Nicolás Yarri, más que de alguien de la selección, Copa Davis, o lo que sea, o incluso alguien de la organización de la Copa Davis. Sí, le quería preguntar a Rodrigo, que nos está escuchando también, Rodrigo. Bueno, aprovecho de saludarte primero, y lo segundo es, ¿tú te acuerdas, que tienes tan buena memoria respecto a lo que ocurre en el circuito, si en aquel momento en que supuestamente ocurre esto, Yarri tenía alguna lesión, o algún tratamiento, o venía arrastrando algo, por ejemplo, que le hubieran dado este medicamento como para paliar eso, o no tiene nada que ver una cosa con otra, no te acuerdas si tenía algo crónico al respecto? No, en ningún caso, la información que manejamos es que es un multivitamínico, que bueno, dentro de los parámetros normales, acelera los procesos de recuperación, tú sabes que los jugadores tienen que hacer, bueno, trabajos muy intensos que afectan las articulaciones, hoy día se juega mucho sobre cancha dura, y el inicio, el término de la temporada anterior, y el inicio también de esta, y toda la pretemporada, precisamente era sobre pistas duras, lo que acarrea muchos problemas de carácter muscular, y con las articulaciones que sufren mucho, y por lo tanto, bueno, la recuperación es también importante, porque en el tenis, a diferencia de otros deportes, cuando tú tienes que practicar haciendo mucho la técnica o el ensayo-error, terminas pasando muchas horas en la cancha, o sea, una pretemporada de un tenista es del orden de 6 a 7 horas por día, digamos, entre lo físico y las horas en cancha, y Nico, bueno, en este caso la muestra se confirma o se verifica en la Copa Davis, y en la segunda muestra, en la primera le sale limpia a Jarry, por lo tanto este es un multivitamínico que tiene que haber consumido en las horas previas o la semana previa a la Copa Davis. Jarry descansó la semana previa a la Copa Davis, entre comillas, digamos, venía muy gastado, y pasó por Chile, estuvo ahí en el Club Providencia, estuvo entrenando, entrenó bastante duro porque quería llegar bien, y de pronto por ahí, bueno, ahí se produjo la ingesta, que habrá que acreditar quién se la recomendó, con qué laboratorio, cuál era el producto en particular, y si efectivamente, bueno, hay o no un problema. Acá lo que Jarry ha dicho, y por eso yo marcaba el contraste con el caso de la brasileña Beatriz Javad, que es una conocida de los que seguimos el mundo del tenis, porque siempre ha enfrentado a Chile en las confrontaciones de la Copa Federación, que es el equivalente a la Copa Davis femenina, o sea, es muy conocida de Daniela Seguiel, de todas las chicas del tenis femenino chileno, que esta chica brasileña de 23 años y 99 del ranking de la WTA no se prestó, digamos, no colaboró con la investigación, algo que en su minuto, por ejemplo, afectó para otro efecto, a Juan Carlos Sáez o tenistas chilenos que se vieron sospechados por el tema de las apuestas. Cuando tú no colaboras en las investigaciones, sea por apuestas, sea por eventuales dopajes, te cae la teja durísimo. Jarry está dispuesto, tiene 10 días, 2 semanas para hacerlo, y ha dicho que con su equipo legal, bueno, se va a poner de cabeza a trabajar en esto para demostrar su inocencia. Pero el punto, y es lo que yo marcaba al comienzo, que independiente que él lo pueda acreditar o pueda, digamos, establecerse alguna desproligidad del laboratorio o lo que sea, me parece que una sanción chica le van a dar, y eso es muy lamentable para su carrera, porque va a perder ranking, ahí no va a poder defender los puntos y va a descender, se va a tener que ir a jugar al mundo de los challengers, porque va a salir de los 100 primeros, no va a poder jugar el ATP de Santiago, que organiza su familia y él quería jugar en Chile, y tercero, no va a poder jugar la Copa David, lo que es un golpe muy duro para el equipo del Nico Masú. Carlos Magariaga, ¿tienes más precisión con respecto a qué plazo maneja Nico Yarry como para apelar? Sí, 27 de enero es el plazo que tiene Nicolás Yarry para poder apelar ante esta sanción a riesga máximo, recordemos, dos años de suspensión. Tenores, Rodrigo Hernández, estamos en la línea con Jorge Cancino, que es presidente de la Comisión Nacional Antidopaje. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por tu tiempo, y cuéntanos cómo recibes esta información y los antecedentes que hasta ahora tú manejas. Bueno, mira, la verdad que nos toma un poco por sorpresa, me han llamado de varios medios, yo sin tener todavía toda la info, pero ya a estas alturas ya tengo un panorama un poco más claro de lo que ocurre. Y lo que pasa fundamentalmente es lo que ocurre, digamos, en ciertos controles que evidentemente uno esperaría que fuera la menor cantidad de veces, pero que se informa al deportista que tiene un resultado analítico adverso. Y eso ya es lo que implica empezar todo un proceso. Y aquí lo importante, Carlos, es que toda la recogida de muestras, la gestión de resultados la hace la ITF, por lo tanto nosotros aquí como comisión somos meros espectadores. Hola, Jorge. Mira, a mí me ha pegado muy fuerte la noticia, yo creo que a todo el mundo. Como experiencia de ex deportista, acá hay mucha gente que está alrededor del tenista, futbolista, un montón de gente. Entonces, de repente la competencia, el triunfo, el logro, hace que alguien se equivoque, o cuando también hay una mala racha, porque yo lo he oído opinar antes de que aparecieras tú en entrevista. Yo conozco muy bien a Alan Yarri, ni hablar de Jaime Fillole. Entonces, a mí me parece que es un chico muy inteligente. Entonces, es muy tonto hacer una cosa de este tipo, antes incluso del ATP donde estaba su familia metida. Entonces, a mí me cuesta. Yo quiero decir, lo pongo las manos al fuego por este chico. O sea, me la juego ya. No sé qué opinión tienes tú con respecto a qué es lo que pudo haber pasado. En el fondo, hacer alguna conjetura. Lo que pasa es que nosotros tenemos más o menos identificados grandes situaciones por las cuales el deportista puede, digamos, llegar a dar un resultado analítico adverso. Yo te diría que dentro de ello, fundamentalmente, para no extenderme, son dos. Uno que es fama y dinero, ¿no es cierto?, que está asociado a la marca. Y el otro es por desconocimiento. Y en el desconocimiento puede estar, ¿no es cierto?, lo que me parece que ha estado argumentando que puede haber sido alguno de contaminación. Entonces, aquí hay que esperar, ¿ah? Porque si, en definitiva, aparece una sustancia, es muy difícil que la muestra B muestra otra cosa. Hay que ver que solicito una muestra B. Ahora, si la sustancia está, es una sustancia que es un anabolizante, que tiene fines específicos, ¿no es cierto?, que se asocia al rendimiento deportivo por diferentes causas fisiológicas, habría que ver el por qué llegó ahí. Y eso es algo que el deportista tiene garantía de poder hacerlo. Esta parte es parte de su derecho de defensa. Entonces, si nosotros pensásemos, ¿no es cierto?, que hay mala intención, porque en definitiva tú te vas a encontrar en el mundo del deporte con deportistas que malintencionadamente han consumido una sustancia, y que después lo reconocen, ¿ah? Y vas a encontrar en el mundo del deporte algunos que, digamos, por omisión, por algún error en el fondo, o por alguna contaminación, que es parte de la omisión, porque finalmente, y esto hay que dejarlo súper claro, es el deportista el que es absolutamente responsable de todo lo que consume. Jorge, respecto de las sustancias específicas que se señalan por parte de la ITF, que salieron en la muestra de orina para Nicolás Yarri, el ligandrol y el estanosolol, ¿qué consecuencias o qué beneficios, mejor dicho, tienen este uso de sustancias como para que pudieran haber salido de parte de algún deporte, en este caso específicamente con Nicolás Yarri? Mira, son anabólicos. Entonces, un anabólico es lo que ayuda a procesos de recuperación y desarrollo de masa muscular. La consecuencia del rendimiento puede ser más fuerza, pero eso evidentemente es lo que son las sustancias, o sea, esas sustancias están prohibidas. Recuerda que estas sustancias, la mayoría, y específicamente estas son sustancias de uso médico. Entonces, también podría existir la posibilidad que algún deportista hubiese por alguna razón consumido alguna sustancia, y es por ello que, en definitiva, hay que esperar a ver qué es lo que el deportista argumenta de cómo pudo haber llegado eso a su organismo. Sí, Jorge, buenas tardes. Siguiendo ese mismo hilo, si ese es su argumento, que, bueno, algo de eso ya identificó Nicolás Yarri en su declaración inicial. ¿Es posible, efectivamente, demostrar eso, pesquisar, demostrar el seguimiento, decir, ¿sabe qué?, y llegar a una prueba y decir, ¿sabe qué?, efectivamente acá o hay una contaminación, o hay un tema accidental, o es muy difícil, llegar a ese punto. Lo que pasa es que, para esa, para, digamos, seguir esa línea, y que, evidentemente, es plausible, o sea, yo como deportista tengo absolutamente todo el derecho a seguir mi línea de defensa. Podría, en primer lugar, decir, sí, yo la consumí, y asumir las consecuencias, ¿no es cierto?, o, específicamente, decir, yo no las consumí, eso no puede estar en mi organismo, para ello puedo solicitar la muestra B, en el caso de desconfiar en el fondo de la muestra A, o haciendo la retrospectiva, porque en el fondo un deportista de ese nivel tiene todo un equipo de apoyo, ¿no es cierto?, ver de lo que estaba consumiendo, qué elementos podría, como él argumenta, estar contaminado. En ese sentido, y eso es algo importante, dejar como mensaje al mundo del deporte, que sí está declarada, documentada en el pasado, la contaminación, digamos, de algunos suplementos, diga, para deportistas, que se venden de libre forma, sobre todo por páginas de internet, y todo eso, algunos que muchas veces no cuentan con aprobación de la FDA, sino que no pasan por esas regulaciones, como lo permite hoy día muchas veces el mercado de la web. Por lo tanto, si esa es su tesis, él podría eventualmente argumentar si es que tiene los rotulados, si inicia algún tipo de análisis con respecto, para ello poder, digamos, demostrar que la partida de lo que consumió pudiese estar contaminado. O sea, tampoco hay que cerrarse a esa posibilidad. Claro, Jorge, ¿es común el consumo de estas multivitaminas, como las que señala ayer, y se fabricaron en Brasil, y lamentablemente derivaron en este resultado? Lo que pasa es que un deportista de ese nivel consume una cantidad de suplementos que van, obviamente, a paliar el desgaste que tiene. O sea, la suplementación deportiva y la nutrición deportiva ha crecido mucho en el mundo, y probablemente también ha contribuido a los logros y al nivel de juego que hoy día vemos en deporte, no solo como el tenis, el fútbol, en que, en definitiva, tú ves que la intensidad del juego ha mejorado muchísimo en comparación con décadas atrás. Por lo tanto, donde, de alguna manera, puede eso llevar a que algunos suplementos, ya sea porque se fabrican, lo mismo que pasa con los alimentos, tú ves que pueden traer trazas de otras cosas, entonces, que pudiesen estar contaminados. Como te digo, en el pasado existe documentación científica publicada de ciertos suplementos que han mostrado contaminación. No sé si será el caso o no, pero si es así, él pudiese tener, digamos, esa garantía, digamos, de intentar demostrar ello. De lo contrario, yo te diría abiertamente, o sea, la contaminación de suplementos no existe, pero no es así. Y es una de las cosas que nosotros normalmente en nuestras políticas de educación le mencionamos a los deportistas. Ojo con lo que consumen, aunque parezca un suplemento, que tiene que tener, de alguna manera, una fuente de origen que sea, en este caso, conocida, busquen si acaso ese suplemento está en alguna lista prohibida, si está aprobado por la FDA, etc. Nosotros como comisión no avalamos ni garantizamos ningún suplemento. Solamente lo que indicamos es que tienen que estar absolutamente informados de la procedencia de ello. Sí, no es fácil, Jorge, la verdad, porque uno de repente también le hace caso a mucha gente, yo estoy de acuerdo con que uno debería hacerlo, pero tampoco tiene todos los conocimientos. Cortito para terminar, ¿es posible que ciertos rasgos genéticos de la persona tengan una reacción especial frente a medicamentos que no sean doping, suplementos que obviamente que no sean doping, para, por ejemplo, en este caso, el estanosolol que tiene que ver con la testosterona, no sé, produzca más testosterona, te lo estoy poniendo en un ejemplo absolutamente sin saber, porque tú eres el que sabe. Sí, mira, uno podría tener valores anormales, normalmente altos de testosterona, y ahí eventualmente se hace una relación, pero cuando el metabolito que encuentran, no sé, esto es una sustancia que es de fabricación exógena, no, no, no hay posibilidad que tu organismo pueda producir más de ese metabolito. Entonces, aquí no estamos hablando de que se le hubiesen encontrado niveles altos de testosterona, sino que se encontró la presencia de una sustancia que tiene origen exógeno. Entonces, no hay lugar, digamos, la tesis que plantea en que él pudiese o alguna persona pudiese, por sus características genéticas, fabricar alguna, algo, digamos, más testosterona en este caso. Jorge Cancino, presidente de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, le agradecemos su tiempo para este diálogo con ADN Deportes. Bien, muchas gracias a ustedes. Ahí está, más antecedentes con respecto a la situación del Nico Jarry. Para cerrar la historia, entonces, Rodrigo Hernández, nos quedamos con que, bueno, el Nico no va a estar en el ATP de Santiago, y lo más probable tampoco, por supuesto, en la Copa de Edi frente a Suecia, no, al ATP no llega en ningún caso, es un hecho, y a la Copa de Edi tampoco, donde Chile tenía una tremenda oportunidad deportiva, porque es más equipo que los suecos, donde juegan los hermanos Zimmer, y bueno, tendría que ser el turno de Alejandro Tavilo o Marcelo Tomás Barrios, ¿no? Tavilo estaba jugando la clasificación de la Abierta de Australia, ganó en primera vuelta, lo vimos ahí festejar junto a su entrenador Guillermo Gómez y el Nico Masú, y es un chico muy prometedor que va para arriba, que jugó muy bien, además, el doble que le correspondió en la ATP Cup, jugando precisamente en dobles con Jarry, y es un jugador para tener muy en cuenta y que pronto, esperemos, ya se sume a Garín y Jarry dentro de los 100 primeros. Bueno, yo creo que, digamos, ahí la explicación está sumamente clara, ¿no? Jarry ya tomó el camino en su defensa de ir por la tesis de la contaminación, y bueno, está en sus manos ver si es que tiene el medicamento, ¿no? Si esa partida contaminada, ese suplemento lo puede hacer entrega del mismo y de esa manera, bueno, acreditar de que efectivamente él no tomó ninguna sustancia con el objetivo de sacar una ventaja deportiva. una noticia súper lamentable que nos golpea durísimo, imagínate cuántos años nos costó volver a tener un ATP en Chile, no contar con Jarry es un golpe demoledor y también lo es lo de la Copa Davis, ¿no? Porque había mucha expectativa de volver a Madrid en noviembre del próximo año y ahora, bueno, las opciones de Chile no es que sean chicas, digamos, o decrezcan mucho, pero obviamente el equipo se resiente sin Jarry dentro de los cuatro. Lo dejamos Rodrigo y siga disfrutando su merecido descanso.